Y este gran marco detrás del gobernador, me imagino que lo debe poner feliz también como enterriano, ¿no? Más allá del fútbol, esta situación de espectáculo. Sí, muy contento. Se vivió todo un fin de semana en torno a este partido. La verdad que hace muy bien al deporte entrobiano tener un equipo como Patronato que nos representa muy bien en la categoría más alta del fútbol argentino. Muy bueno, no solo para Paraná, sino para todo Entre Ríos. Estamos orgullosos del equipo y lo que correspondía era venir a alentar al equipo. Una paradoja que usted es hincha de Tigre, gobernador, y Patronato lo mandó al decenso a Tigre. Sí, ahora no tengo excusa para venir a la cancha. Sí, claro. Ahora soy patronato. Tigre está en otra categoría. ¿Le gusta ir a la cancha? ¿Le gusta ver fútbol? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Vine con mi mujer, que nunca había venido a una cancha de fútbol, así que está muy contenta también de venir aquí. Y la verdad que se vive muy bien. Es una fiesta donde uno se encuentra con muchos amigos, con la familia, y está muy bueno. ¿Usted jugaba al fútbol antes o no? Sí, jugué. Jugué fútbol. Jugué en Concordia, en Santa María de Oro. Jugué arquero en algún paso fugaz, un poco partido en primera. Pero después sí, también jugué en el torneo profesional. Sí, sí, me gusta mucho el fútbol. Soy muy futbolero. Hoy ya no va a estar Seba Bertoli en el arco de Patronato. Sí, justamente tengo un aprecio muy especial por Sebastián, porque además de ser un gran deportista, es una gran persona. Justamente le decía esa pelota que le sacó a Argentina sobre el final. Es un fenómeno, Sebastián, y se merece este reconocimiento de toda su gente. Gobernador, muchísimas gracias. Gracias, y ojalá ganemos. Ahí está.